Bueno, 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 gente, ¿cómo estamos? Espero que excelente. Bienvenidos otra vez a este tóxico canal para hacer otro resumen de la Superliga. Ya tocamos semifinal, así es, recta final de dicho torneo hecho por el señor Defox. Vamos a ver quién llega a la final, quién puede ser uno de los ganadores de este pequeño torneo. Bueno, ¿quién ganará ese pequeño pozo de camas? Y decirse a él mismo, o a ella misma, o helicóptero de combate. Soy el mejor porque me di tevergasos con mucha gente, entre comillas, buena del PvP y gané. Soy un ganador. Vamos a observar en este día una semifinal entre Orangután, Sadi, versus MVA, un SRAM. Vamos a ver, ¿jugaditas interesantes o no? ¿Quién sabe? La cosa es darle. Nos vemos dentro de vídeo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, le damos comienzo al primer combate mapa medianamente pequeño, Sadi vs SRAM. SRAM, que normalmente lo veíamos de Aji, en este combate no es de menos. Vamos a ver si puede darle guerra a ese bicho. Lo que sí, nuestro Sadi enemigo acá nos sorprendió porque normalmente lo veíamos a Orangután yendo inte suerte, con esta espada que se cura una banda. Cambió de elemento, la pensó muy bien. Va con Daga Shihan. El SRAM dijo, no, a mí no me va a sacar. Me puse suerte inte en resist, son medianamente niveladas. Y a fuerza lo dejó en 10%. Sorprendió de primeras el Sadi con su elemento. Así que, ojo, 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 que esas resis pueden pasar factura. Trampa y murciación, quita ahí un par de Pemes. Orangután tiene varios. Empieza a moverse. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Se detiene. ¿Qué encontró? A un SRAM estando invisible. Daga, Daga, un crítico. Lo deja menos de la mitad de la vida. Está con ese viento envenenado. Cuidado que la cosa para el SRAM se pone complicada. Anda a saber por qué se puso en esa posición. Yo creo que dijo, no creo que el Sadi se tire para abajo y me encuentre. ¡Las bolas! Le chupó un huevo al man. Acá tranquilamente lo que hizo fue pegarle full. Se queda muy detonado en vida. El SRAM tira venenos. Un clon. El Sadi se tira para abajo. Bloqueadora, una sana. Y empieza a jugar un poco más tranqui hasta que la SRAM aparezca y la pasen muy mal. Ya tenemos hinchables, bloqueadoras, loca. Sacrificada en campo. Ojo locoso. Se pone interesante. El SRAM se hace visible. Se quita 370 de vida con el veneno. Daga, Daga, estafa. Acá le quedan 3 PA. Otra estafa. ¿Qué sucede? No. Decide meter mala sombra y quedarse cuerpo, cuerpo al Sadi. ¿Qué hace dicho Sadi? Se deshechiza. La hace simple. Mete dagazos del amor. No sale en crítico. Uno sí. Pero se queda más o menos ahí. Un poco F. Pero igual. Al SRAM le cagó. Le quitó toda la posibilidad de quitarle mucha vida en este turno porque tenía venenos. Tenía muchas cosas para molestar. La loca que está. PA. Al clon y al chabón. El SRAM dice, ok. Acá tengo que pegar full. E intentar escapar. Dominio al arma después de pegar Daga a sacrifical. Suele pasar. No pasa nada. Bruma. Para ver si puede jugar un poco más táctico el siguiente turno. Y ver si puede rematar con venenos o algo parecido. Ya que después capaz que tenía Invi. Andas a ver. El Sadi empieza a moverse. Empieza a caminar. El SRAM está muy tocado. Y encima tiene viento envenenado lanzado arriba de él. Así que el Sadi decide hacerla muy simple. Sarsa múltiple. Muy chile el asunto. Muy tranca. Una loca la mata. Se hace arbolito silvestre. Y fácil y sencillo. El veneno termina con el trabajo. Primer punto para Arangutan. Aviso. Esto es al mejor de tres. Es decir, que si Arangutan gana el siguiente combate. Pasa a la final. Pasa a ver si pelea contra el ganador de la anterior semifinal. ¿Y quién es ese ganador? Bueno. Dejaré el canal del señor Defox en los comentarios. Y pasate a ver esa primera semifinal. Y ver quién será el que se dé de vergasos en la final. Y sea uno de esos reconocidos jugadores del torneo. Ahora sí. Siguiente combate. Otro mapa. Otros elementos que vemos de parte del SRAM. No va de Aji porque tiene poco placaje. O capaz que va de híbrido. Andas a ver. El Sadi también. Cambió de elemento. Ahora sí. Va. Inte suerte. En este caso. Se cambió de elemento. Se cambió. Su forma de jugar. Vio un mapa medianamente más grande. Así que. Vamos a ver. Si nos podemos divertir visualmente con esto. El SRAM. Va chill. ¿No? Tenemos buggeado como siempre el tema de la Impi. Aparece y no aparece. Ya entusiasmo. Es manito. Hay una hinchable por ahí. Bueno. Hinchable no. Hay el Doppel. Que está un poco ocupado con el clon. La sacrificada que está por ahí. Que tontamente. Si en algún momento se puede aprovechar. Ojo piojo. Que pega muchísimo. El Doppel no sé por qué. Pegó una hierba cuerpo a cuerpo. Y se encuentra al SRAM. El SRAM acá. No hace mucho que digamos. No sé si se laguea. Pero decide como quedarse ahí un poco F. Pero bueno. No pasa nada. El Sadi. Mete templor. Mete ahí la jugadita. Para ver si lo hace visible. Pero no. No pasa nada. Que no lo descubren. Se empieza a mover un poco raro. Porque si va para arriba. El Sadi aprovecha. Se va para abajo. Es un mapa. Como digo. Medianamente grande. Así que. El SRAM. Si o si se tiene que acercar. Se tiene que vender bastante. No va de Aje. En este combate. Va más. De trampitas. Así que. Capaz que está preparando un carro. Andás a ver. El Sadi. Eso sí. Se está alejando. Como el mejor. Por lo cual. Esa IV. Ya será un poco F. En el campo. Ya tenemos 6 invocaciones. De parte. De la Angutana. Ojo. Ojo con eso. Acá vamos a ver. Si mete repulsiva. Cara duras. En lo más normal. Y así es. Dicho y hecho. Cara duras. Viene las incurables. Viene el amor al Sadi. El Sadi que mete un espadazo ahí. De más de 600. Ojo. Que pega bastante. Una liberación. Y empezamos a alejarnos un poco más. La sacrificada. Que pierde 800 de vida. Ojo. Que eso pegó bastante. Capaz que. El SRAM va a full elemento. Pero no. Ojo. Que va con las dagas shihan. Las dagas chetas del torneo. Ya sabemos que estas dagas. Pegan muchísimo. Pero sorprende mucho verlo en un SRAM. La verdad. Porque un SRAM no pega con suerte. Así que. Como que. Raro. 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 Una Super. Otra hinchable al campo. La Super. Que quita 2 PM. Y eso tontamente. Molesta. Muchísimo. Vamos a ver. Si acá el SRAM mete. Repulsiva Infravisión. Para aplacar al Sadi. O. Decide. Joder un poco más. A las trampas. Como puede ser mortal. Y de masa. Dicho y hecho. Trampitas. Bruma. Se come un veneno por ahí. De hierba. Bueno. Hierba no. De este hechizo paralizante. Creo que se llama. El que te quita vida. Por cada P. Ha utilizado. Cuestión. El Sadi va. Boomerang. Se cura un poco. Empieza a matar al clon. Para que no vaya molestando. A las invocaciones. Porque tontamente después. Empiezan a poner tontas. Y hacen cualquier cosa. El SRAM. MMEA. Se empieza a curar con el clon. Las laguitas del amor. Siempre sirven. El cloncito que va. A bloquearse un poco ahí. A la sacrificada. Una hierba. En medio del campo. Ojo que. Un templor. Hace visible. A la SRAM. La peor invilanzada. Hasta el momento. Pobrecito. No pasa nada. Puede ser. Suele pasar. Sacrificada. Que pega 1080 al clon. Ojo con eso. Raro. Porque tranquilamente. Pasaba algo raro ahí. Podía explotarle. Hasta la SRAM mismo. El SRAM decide acercarse full. No sé si piensa que está invisible. O que carajo. Pero. Se queda por ahí. Medio en campo. Se da cuenta. Que la está pasando muy mal. Y toca ponerse un poco a la defensiva. Engaño. Engaño. Otro engaño. Dominio el arma. Y. Vamos a ver. Si se va. O se queda cerca. No. Se aleja. Se pega 312. Por el tema del veneno. Está muy detonado. Está menos. De 1000 de vida. 800 y pico. Para ser exacto. El Sadi se acerca. Le quita PMs. La hinchable que empieza a curarse. El Sadi que está casi al máximo de vida. Está muy tranca. Es que hay tantas invocaciones en campo. Que eso. La jugabilidad. Del SRAM. Lo molesta bastante. Le metió un video. Para aplacarlos. Con el clon. Pero. Un árbol. Un temblor. Lo vuelve a posicionar. Lo vuelve a dejar perfecto. No sé si el Sadi la está. Toxiqueando mucho. Esperando a ver si lo puede liberar o algo. Pero no lo quiere matar. No sé por qué. Hizo que ya pudo haberlo hecho. Eso sí. No le salió crítico de la espada. Por eso el SRAM sigue con vida. Acá empieza a dar amor con las dagas. Otro miedo para aplacar. Nuevamente al Sadi. Hay tres árboles en campo. Dos super. Dos hinchables. Por lo cual. Hay que meter incurables. Otro hinchable más. Ojo con la oscura. Unos 300 y pico por turno. Fácil. Cae. El Sadi. No puede rematar todavía. El SRAM está sobreviviendo por nada. Nada de vida. Para mí está jugando con él. Para mí está jugando con el SRAM. Está jugando con su vida. Pobrecito. Está un sople. Tranquilamente. Un sople. Y se acabó. Ojo que el Doppel ahí. Hizo un poco de daño. Se come una trampa repulsiva. Para ver si lo podía aplacar. Viento envenenado. Se empieza a curar a Rangutan. El SRAM sí o sí se tiene que acercar. Si quiere pegarle al Sadi. Así que el Sadi lo que tiene que hacer. Es quedarse por abajo. Esperar su momento picante. Y recuerden. Por favor. Repito. Si quieren ver la final. Posiblemente lo suba lo antes posible. El señor Defox. Pasan por su canal. Se suscriben. Dejan su me gusta. Por tremendo torneo que se mandó. Y fue más solitario que otra cosa. Imagínense todo el laburo que llevó. Estar para grabar. Los horarios que estén para él. Porque todos tenemos una vida. Tenemos un tiempo. Así que gente. Vayan a darle amor. Dejen su comentario. Su lindo comentario. Dándole apoyo al señor. A esto le queda muy poco tiempo. Felicitaciones. Al ganador. Que obviamente. Es. Obrangutan. Un beso gigante para vos. Y nos estaremos viendo. En la próxima gente. Un beso gigante. Y adiós. 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 Adiós.